El Banco Nacional de Datas e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres responde a un compromiso del Estado mexicano firmado vía las convenciones internacionales de violencia para la CEDAW en donde manda a tener un espacio en donde se pueda clasificar, donde se pueda capurar, se pueda dar forma y sentido a los tipos y modalidades de la violencia en términos del entendimiento de la misma. Pasa directamente este mandato a la Ley General de Acceso, que quiere decir que para 2008 ya es un mandato de la creación del banco. La plataforma en sí misma empieza a funcionar en 2010 y en tanto se pueden registrar hechos de eventos pasados, de otra temporalidad, tenemos información desde 2008 disponible. Ha ido fortaleciéndose sobre todo en este sexenio, es decir, de 2019 a 2022 tenemos la mayor cantidad de datos registrados, más o menos el 80% de los principales indicadores del banco están capturados en este sexenio. En términos de una cohesión y de un esfuerzo interinstitucional a todos los niveles, porque la información que tenemos es no solamente de las instituciones federales que atienden la violencia, sino estatales y municipales. De hecho, muchísima más información municipal y estatal que en lo federal, en tanto del despliegue de personas que atienden la violencia, viene ese sentido, ¿no? De que son muchísimas más la base que atiende la violencia. La manera en la que está organizada el banco es la siguiente. El corazón del banco es el expediente único de víctima. Este contiene datos confidenciales, datos personales y luego tenemos información acerca del caso de violencia y de la probable persona agresora. El expediente es el corazón y a partir de ahí, muchos pueden tener uno o más eventos de violencia y servicios asociados, uno o más servicios asociados a cada caso de violencia. Eso quiere decir que podemos, como les compartí allá adentro, tener información de una niña que inició su captura en el banco en tanto fue atendida en términos de ir como acompañante de su madre y a recibir algunos de los servicios que brindan, por ejemplo, los centros de justicia, que luego ya trascendió a ser adolescente y entonces es atendida en términos de otro tipo de violencia, pueden ser de pareja, pueden ser comunitarias, escolares, ciberméticas, etc. Y luego ya trascender a múltiples violencias a lo largo de su vida. Esa es la manera en la que está organizada. En este momento tenemos casi 1.5 millones de expedientes de mujeres que han sufrido algún evento de violencia durante su vida. Tenemos mayor número de servicios, de casos, en tanto un expediente puede tener uno o más casos de violencia y muchos más servicios en tanto que los servicios anidan o se anidan en torno a casos de violencia. Tenemos información de personas de las horas, también más de un millón de datos. También hay una situación en el banco, la idea o la forma en la que operas primero que quien sabe, quien es primer respondente o a donde se acerca la mujer a solicitar ayuda es la primera persona que revisa primero en el banco si ya hay un registro previo de ella para únicamente hacer registro de un nuevo caso de violencia o un nuevo servicio en caso de que esté brindando atención a un mismo caso. En este momento tenemos 18.000 cuentas de captura activas, se captura todos los días de información capturada por cada una y uno de ellos, se refleja de manera inmediata en la plataforma nacional y de esta manera aunque una mujer haya iniciado o haya presentado para recibir atención por primera vez en una entidad, llamemos Yucatán, pero ella en su transitar termina en otra entidad federativa, puede continuar su servicio en otro espacio con antecedentes suficientes y robustos para que su atención sea de continuidad y también para evitar la revictimización en términos de la continuidad de la atención. No sé si algo.